Hola muchachitos y muchachitas, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Yo les voy a compartir este batido que hago cuando de repente tengo ganas de comer algo extra. Cuando tienes ese momento que quieres comer y ya has comido, yo me hago uno de estos y soluciona el problema. Para calmar esa ansiedad de repente y si tú estás en un momento que dices, ay esto me conviene para combinarlo con mi comida, ay excelente. Miren, les voy a compartir mi bote, este bote de agua que estoy encantadísima. Ustedes también lo pueden tener si son difíciles de tomar agua, esto como que les causa más ganas de estar tomándole al botecito. Bueno y es que este bote pues como que reanima que tomes agua y ahí tiene las horas para que lo hagas durante el día. Y supuestamente lo tienes que llenar y te lo tienes que tomar todo el día. Así como que es estimulante a que te nazca la necesidad de tomarle bien emocionada, tú lo vas a hacer. Encuéntralo en tu tienda. Y mira que este batidito es rápido y sencillo y además que tienes que usar linaza. No vayan a usar avena, linaza molida, dos cucharadas. Es que la linaza no te debe de faltar en nuestros retos. Yo tengo un vaso de agua, le voy a poner como dos cucharadas de linaza. También necesitas almendras y nueces. Es importante también eso. Y yo le voy a poner un poquito de lo que son mis nueces y mis almendras. Y enseguida le voy a poner lo que es media banana, medio plátano. Y entonces sí, ya lo voy a moler y esto me lo voy a tomar. En esos momentos que digo, hoy necesito comerme algo extra durante el día. Pero igual chicas, no dejen de comer sus comidas saludables. Lo importante es que ustedes coman saludable. No coman carnes rojas y también no coman mucho pan y muchas cosas que tengan dulces artificiales. Las frutas son buenas, no se vayan a complejar, que porque están dulces, que no, que bla bla bla. No, 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 no. Es diferente. Pero vamos, vamos a hacerlo y vamos a lograrlo. Claro que también puedes tomar este batido como si fuera ya tu cena. Lo último que podrías estar comiendo durante el día. Pero también recuerda no hacerlo tan tarde. Bueno muchachitas y muchachitos, espero que ustedes le pongan muchas ganas a lo que quieran hacer en sus días. Y que les vaya de maravilla. Los espero para el próximo videíto. Chayito. No se te olvide saludar.